¡Vamos, José! ¡Sale, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Ay, estoy nervioso! ¿Están llamando la atención otra vez? ¡Josefina! ¡Cuidado, José! ¡Ya, pues! ¡Jose! ¡Sale, José! ¡Ya, José! ¡Josefina! ¡Josefina, sale de ahí! ¡Gírate! Me dolió la espalda. ¡Josefina! 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 ¡Abre la pierna, lalta! ¡Delante la pierna! ¡Ya, José! ¡Josefina! ¡Una vuelta! ¡Ja, ja! ¡Duya! ¡Bravo!